¡Suscríbete! ¿Por qué me dejaste? Dime, vida mía Sin decirme nada Dejándome solo Triste y sin tu amor Me clavaste un puñal Que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta De tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber Que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo Si yo estaba ciego y loco Por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber Que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo Si te sigo amando Igual que el primer día Igualito que el primer día Me sigo amando Chiquitita ¿Por qué me dejaste? Dime, vida mía Sin decirme nada Sin decirme nada Dejándome solo Triste y sin tu amor Me clavaste un puñal Que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta Pues no me di cuenta De tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba yo a saberlo Si yo estaba ciego y loco Si yo estaba ciego y loco Por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber Que ya no me querías? Que ya no me querías Vete con el hombre Que te da dinero Perlas brillantes Casi carro nuevo ¿Para qué me quieres? Si no valgo nada Si conmigo vives Tú en el suelo Vete con el hombre Que te baña de oro Aunque no te quiera Como yo te quiero Vete con el hombre Que te compra todo Lo que se te antoje Ya nada me importa Pero no te olvides Que yo fui el primero Que te dio la mano Y que te abrió la puerta Cuando casi loca Te estabas volviendo Yo te di mi vida Divierte donde tú quieres Chiquitita Ay, 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 ay Vete con el hombre Que te compra todo Lo que se te antoje Que nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estabas volviendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vente con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar Ponte la que un día con el dinero de ese hombre Compres toda la ternura, amor y felicidad